...y los jugadores al terreno de juego y empezar a llover, Rodrigo, fue todo uno. Sí, la verdad que sí, ha empezado a llover, al principio era una cosa muy leve, pensábamos que no tendría mucha más importancia, pero sí, ya empieza la gente a tirar de capucha, de paraguas, así que mira, por lo menos el césped que está nuevo, hoy se estrena el césped, se ha cambiado, va a estar mucho más rápido todavía. Y ahí tenemos la alineación del conjunto colchonero, con Miguel Ángel Moyá en la portería, defensa de cuatro, con Felipe Luis y Sime Bersalco en las bandas, Diego Modín y Stefan Savic por el centro, por delante, tenemos alinea al holandés Hasper Zilesen en la portería, como es habitual en las competiciones de Copa, por delante de Zilesen tenemos a Samuel Umtiti y Gerard Piqué en el centro de la defensa, flanqueado por Sergi Roberto por la derecha, Jordi Alba por el lado izquierdo, por delante, zona medular con Javier Mascherano, el jefecito, actuando como jefe de la sala de máquinas, acompañado por André Gómez y por Iván Rakitic, y actuando como jugadores en punta, el tridente Luis Suárez, Neymar Jr. y Leo Messi, preparados ya para el inicio del encuentro, el Cholo Simeone, acompañado de todo su staff técnico, ya en el banquillo del Atlético de Madrid, ahí tenemos a Antoine Griezmann, a Javier Mascherano, fútbol de altísimo nivel, el que nos aguarda en la noche de hoy en el Calderón, es el FC Barcelona, quien ha recibido el saque inicial, era Mascherano quien mandaba el balón a la derecha para Sergi Roberto. Juega el Atlético de Madrid, intenta recortar Mascherano, cesión comprometida para Cílesen de Javier Mascherano. Situación de juego detenido por esa acción de Neymar, que ha recibido Neymar, y ahí vemos la repetición. Simeone son dos jugadores muy rápidos, Carrasco y Griezmann. Atención porque recupera el esférico Leo Messi, Messi que abre para Neymar, Neymar pisa a área, déjale a banda derecha, rechazó la defensa del Atlético de Madrid. ¡Qué rápido movieron ahí el balón los jugadores del Barça! Lo que tú decías, José. Si salen de la presión, ahí se encuentran mucho espacio con la calidad y la velocidad que tienen. Son peligrosísimos, lógicamente. Entonces el Atlético de Madrid, si va a prisionar arriba, tiene que intentar ser mucho más agresivo. No puede permitir que Barcelona salga con ese balón. Recibe Griezmann, recupera el Barça de nuevo. Atención jugada personal que intenta hacer el fútbol. Club Barcelona, ahí viene Luis Suárez. Suárez que se encarga y gol, 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 gol. ¡Gol! De Luis Suárez. Minuto seis de la primera parte. El Barça robó un balón en la zona ancha del terreno de juego. Aprovechó la imprecisión en el pase. Retrasado del Atlético de Madrid. Y Suárez adelanta al conjunto blaugrana en el marcador. Jugada personal. Desbordó el marcaje que estaban haciéndole. Superó la salida del portero Moyá. Y de esta forma consiguió. Qué bien Luis Suárez ahí. Lo podemos ver en esta repetición. Cómo se fue de dos marcadores. Impresionante la velocidad del uruguayo. El robo de balón o la interceptación de Mascherano ha servido para que recibiera solo. Sinceramente no pensaba que tuviera éxito porque estaba rodeado de adversarios. Yo creo que Savic se equivoca. Savic tiene que temporizar. Pero en el momento que va a entrarle ese autopase es fantástico. Yo creo que Godín no esperaba que Savic le fuera a entrar. Sino que reculara. Pero la verdad es que el solo... Uno de los colchoneros pone la pierna Mascherano. Siempre atento Mascherano. Va a buscar el balón ahora André Gómez para Neymar. Jugada de Neymar. Ya pisa área a Neymar. Busca el eje atacante. Lanzamiento Neymar. A las manos de Miguel Ángel Boyá. Neymar. Cambio de pie. Fue Ávila ahí. Neymar Junior con ese cambio de pie en el balón. Fíjate que la jugada inicia en una presión del Atlético de Madrid que roba el balón. El Atlético de Madrid por detrás del balón. Así que ese concepto que se utiliza ahora de ataque prometedor no existía. Atención ahora a la jugada que intenta hacer Neymar. Neymar que cede la derecha para Suárez. Suárez devuelve a Neymar. No llega el balón. No llegó Neymar Junior. La combinación de nuevo con Luis Suárez. Bien. Al desborde ahora Luis Suárez. Saliendo con muchísima rapidez como vemos en esa repetición. Y de nuevo José. La jugada que arranca de una imprecisión. De una pérdida de balón. Y claro. Ahí ellos los tres de arriba explotan su mayor potencial en esa velocidad. No les puedes dar ni un palmo. Entonces ahí lógicamente son errores que no te puedes permitir contra un equipo como el Barcelona. Recupera el Barça. Es Neymar. Neymar sobre el eje vertical de atacante barcelonista. Leo Messi al control. Abre ahora para Rakitic. Rakitic de nuevo. Para Leo Messi. Lanzamiento del Messi. Y gol, 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 gol. Gol. Del Leo Messi. Qué golazo acaba de conseguir el argentino. Recuperó el balón. El control de Leo Messi. Recibiendo el balón cruzado que llegaba desde la izquierda al ataque blaugrana. Y ahí tenemos el gol de Leo Messi. Minuto 33 de la primera parte. El Barcelona que incrementa su ventaja en el marcador. Consiguió el gol. Leo Messi. Ahí tenemos el balón que combina Leo Messi con Rakitic. Rakitic le devuelve el esférico a Leo Messi. Leo Messi manda al segundo palo. Ahí tenemos el balón que se estrella en el palo. Y el palo lo acaba de introducir al fondo de la portería de Moyá. Que no puede hacer absolutamente nada para detener este esférico. Lo menos fenomenal golpeo. Pero todo viene de una jugada nuevamente de Silesen que sorprende a la defensa del Atlético Madrid. Golpeo larguísimo. No sé, 75 metros. Creo que llega. Balón directamente para Suárez que recoge el balón cerca del área contraria al área del Atlético Madrid. Cede hacia atrás. Y veíamos la acción de Koke y Neymar. Y tenemos ahí la repetición de nuevo del gol. Ese disparo impresionante de Leo Messi. Es el décimo sexto gol de Leo Messi en lo que llevamos de temporada. El cuarto gol que consigue Leo Messi en la competición del KO en la Copa del Rey. Le ha llamado por cierto, Yusuf Yus, la atención de Burgos Bengoetxea al Mono Burgos, a Germán Burgos, al segundo entrenador del Atlético de Madrid. ¿Qué pasó ahí? Salió del área técnica. Sí, salió a protestar. Yusuf Yus, el Barça, recupera ahora de nuevo el Atlético de Madrid. Felipe Luis que intenta colgar a la olla. Atención al lanzamiento. Arriba. El lanzamiento del Atlético de Madrid. Era Koke quien chutaba el esférico por encima del travesaño de la portería que defiende Jasper Zildesen. Buena oportunidad ahí para el Atlético de Madrid. Con ese robo de balón estuvo atento ahí el lanzamiento de Koke. Es que tiene que arriesgar el Atlético de Madrid, que es lo que ha hecho ahora. Ha dejado tres defensas contra los tres delanteros del Barcelona. Que evidentemente está con un puntito más. Está aprovechando cuando el Atlético de Madrid tiene un error. Atención a Torres, ahí el lanzamiento. El balón, qué oportunidad tuvo ahí el Atlético de Madrid. Robó el balón Torres en el centro del área. Azulgrana. Buena asistencia. Abriendo a la izquierda hacia Gaby. Pero no tuvo precisión su lanzamiento. El juego todavía es vivo. Y el chut que puede detener Zildesen lo mandaba. Koke. Será servicio de esquina. El chut de Koke. Que pudo rechazar. A otro buscar al hombre libre, cansarle un poco más. Intentar así progresar y intimidar nuevamente al Atlético de Madrid. Sube el ataque Javier Mascherano. Atención al jefecito. Que prueba el lanzamiento. A las manos de Moyá. Mascherano al ataque. Qué partido más completo está haciendo. La situación del Barça Mascherano es el hombre clave a la hora de la salida del balón. Y de progresar la acción hacia adelante. Y lo ha hecho muy bien ahora. De todas maneras, este tipo de acciones tampoco las hemos visto mucho en la primera parte. Es decir, el Barcelona ha jugado más. Que puso el balón en movimiento. Atención y gol, 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 gol. El Atlético de Madrid redujo distancias. Gol de Antoine Griezmann. Se puso el balón en movimiento rápido. Después de esta acción, le llegó el balón a Antoine Griezmann. Y el francés consiguió conectar. Era Godin quien pasaba a Griezmann. Godin recibió el balón que servía de falta a Gabi. Godin para Griezmann. Y Griezmann, como un resorte, saltó Griezmann. Otro jugador que va muy bien en el juego aéreo. Pese a su relativamente corta estatura. Golazo de Griezmann de cabeza. Recibió la asistencia de Diego Godin. Minuto 59 de partido. Recorta diferencias el Atlético de Madrid. Repetición del gol. Godin conectando. Y lanzamiento del Barça. Leo Messi. Era finalmente quien chutó. No era Leo Messi, disculpad. Quien hizo el lanzamiento era André Gómez. Ahí le tenemos. André Gómez con este lanzamiento. Que puso a prueba a Moya. Y servicio de esquina. Lo va a poner en movimiento Neymar. Para un posible ataque. Ahí tenemos a Luis Suárez. Y hubo caída de Felipe Luis. Forcejeando justamente con Luis Suárez. Felipe Luis ahí. Cayó en el interior del área. Se quejaba ahí Felipe Luis. Lo vemos en la repetición. Hubo un ligero contacto con Luis Suárez. Que intentó el remate. Luis con Savic. Dejó pasar el balón. El Atlético no era Savic. Era Nico Gaitán. Salió a Zileser. Al rechace. El Atlético de Madrid. Creo que era Mascherano. El que se quejaba después al árbitro. Un posible agarrón de coque a Suárez. Que es el que intentaba mucho. Nueva jugada del ataque del Atlético de Madrid. Delante suyo. Ahí está Mascherano. Balón largo de nuevo para Fernando Torres. En el desmarque. Torres Piqué que pone la pierna. Nueva oportunidad para el Atlético de Madrid. Arriba. Buscaba Carrasco la ocasión. De Bodea. Se revolvió. Yannick Carrasco. La jugada de Fernando Torres. Máxima intensidad. Ahora por parte de los colchoneros. En los cambios que ha realizado Simeone. La verdad que le están funcionando. No solo ha puesto jugadores que están trabajando en la recuperación del balón. Sino que después vemos que realizan buenos desmarques. Y están participando. Le roba el balón. Recupera el Barça. Leo Messi. Combinaba con Neymar. Neymar para Messi. Messi la levanta para Neymar. Neymar pisa al área. Sale Moyá y detiene. Paró Moyá. Entraba Neymar. Cargado de malas intenciones. El jugador del FC Barcelona. En el sentido deportivo de la palabra, evidentemente. También Neymar. Ahí tenemos. A Leo Messi que chuta. El travesaño. El balón fue a la madera. Ahora sí. Mucho más ajustado. El lanzamiento de Leo Messi. Fío a la madera. Era una falta muy complicada para el portero. Porque a pesar de estar lejos, estaba muy centrada. Y entonces tienes que poner la barrera de una manera que a ti te complica mucho la visión. Y Moyá llega bien. De manera nada. Fue Moyá con la mano. Tiene que salvar el balón en una gran acción. Sí, señor. Grandísima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!